Queda todo complicado. Queda todo complicado. Y además... Están los tres detenidos. Están los tres detenidos. Ay, no. Me muero. ¿Qué pasó, amigo? No, no, tres. No, dos. Tres, dos, tres, dos. Bueno, dos, tres. Ay, no, me muero. Permítame, permítame la palabra. No, 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 hagas por nosotros. Hágalo por él. Permítame una palabra. No lo hagas por nosotros dos. Hágalo por él. No, 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 por vos, por vos. No, 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 por vos, por vos. Por mí, por él. Por vos, a por vos. Ah, por él, no. Por vos, a mataron a... ¡Vamos, amigo, se me va a pagar el caraboso! ¡Ah! Es como el lucho, ¿no? ¡Ah, no, amigo! ¡Muy terrible! ¡Mucho, que quere, por favor! ¡Me hagas por una manura para finir... ¡Mucho, que quere, por favor! ¡Mucho, que quere, por favor! Miren, 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 comisario, ¿saben qué va a pasar? Miren, ¿saben qué va a pasar? Ninguno lo atreva el calabozo, nadie. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, dos, dos. Por la noche, por Marcos, por Marcos, por Marcos, por... Ah, bueno, esta es la bota que desramó el vaso. ¡Ya mismo se me va para el calabozo! Le agarren el caminito, me lo deslizando, se deslizando hasta mañana y ya va a ver el tele. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no, 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 no! ¡Solo que se os pierde! ¡Solo que se os pierde! ¡Solo que se os pierde! ¡No! ¿Y usted no va a pasar un favor? ¡Puérdeme eso! ¡No voy, pero me cierra! ¡Ah, qué va a pasar! ¡No te preocupes! ¡Cuándo te estamos desvuelando, recuperamos la carga! ¡Y no vamos de acá! ¿Tú hay un aumento aquí? Te vamos a conseguir el asunto que te falta. ¿A mí? ¿Sí? ¿Y quién es? Te vamos a tomar juramento. Algo que había hasta acá presente. ¡Ay, no, a este no! ¡Ay, no, a usted! ¡Sacále el palo que parece de la guerra de Galacia, pero un dedo! ¡Sacásele el... ¡No, chévere una cosa! ¿Usted, mijo, quiere ser el asunto de milico? ¡Ay, me muero! ¡Comisario, comisario! ¡Sí, mijo! ¿Dónde conseguí el reglamento de milico, pero el detrás es el decapí? ¡Mengor, porque a ese le da más bonas! Bueno, venga, mijo. Para hacer el juramento, tienes que poner la mano en el reglamento. ¡Ponso la mano en el reglamento! ¡Ponso la mano en el reglamento! ¡Ahora la mano en el corazón! ¡Ahora la mano en el reglamento! ¡La otra mano en el corazón! ¡La otra mano en el pedacón! ¡Ponso la mano en el reglamento! ¡Ponso la mano en el reglamento! ¡Y a esa mano en el reglamento! ¡Aquí está mano en el reglamento! ¡Está bien! ¡Me ayuda, comisario! ¡Ah, por mí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Esa mano la dejamos quietita en el reglamento! ¡Este le dejó quietita en el reglamento! ¡Ya se quede quietita en el reglamento! ¡No voy a estar con un palo! ¡Ponso la mano! ¡Esa mano que tinta en el reglamento! ¡Y la otra mano en el corazón! ¡Esa mano en el reglamento! ¡Ponso la mano en el reglamento! ¡Deja así que es lo mismo, mire! ¡Ay! ¡Ponso la penita! ¡Sí, mi hijo sí! ¡Ponso la mano! ¡Repita conmigo! ¡Repita conmigo! ¡Todavía no! ¡Pare conmigo! ¡Cállese! 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 ¡Yo, Virgilio! ¡Yo, Virgilio! ¿Por qué no repite, mi hijo? ¡Sí, conmigo! ¡Que no repitiera hoy! ¡Aún así repite! ¡Yo, Virgilio! ¡Ay, no sos, Virgilio! ¡Ya se! ¡Por qué no repito, mi hijo sí! ¡Por qué no quiero tu tex! ¡Para tu! ¡¿Quién es, Virgilio? ¡Yo, Virgilio! Prometo solidamente al fin por eso, yo también prometo, prometo tomarme, solidamente, solidamente con cada ley no clave, 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 con cada ley no clave. Desempeñar el cargo, desempeñar el tarro, cargo, 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 no hay ningún cargo, cofanar el tarro contra el señor, hay tu bestidad, le echo, desempeñar la función, desempeñar la función, de ayudarte milico, con las patas en este lugar, de ayudarte, con dos manos. ¡Te escute! ¡Te escute! ¡Te escute! ¡Me muero! ¡Está pronto, mijo! ¡Ya está pronto! ¡No, no, no! ¡Se le cayó una estrella en la sella! ¡No, no, no! ¡No, falta una estrella de polvo así para acá! ¡Usted quiere una estrella de algo así! ¡No! ¡Ago! ¡Usted tiene una estrella de polvo así para acá! ¡Usted tiene una estrella de polvo así para acá! ¡Una estrella de chabana! ¡Y los invitas que le van a quedar! ¡No, quédese tranquilo! ¡Epa, epa! ¡Tu mamá me respeta la tonidad! ¡Voy a ver que a mí me gusta el gris! ¡No, mi mamá! ¡De su toma de incontito es comisario! ¡Más respeto a su superior señor, que es comisario! ¡Es más importante! ¡Mentira! ¿Cómo mentira? ¡Está faltando la verdad! ¿Por qué dices eso? ¡Eh, bueno, la siga más importante que es comisario! ¿Cómo va a ser más importante? ¡Eh, pero más largo! ¡Mira, a ver! ¡Guau, guau, guau, bien! ¡Comitario! ¡Guau, guau, bien! ¡Comitario! ¡Comitario! ¡En para largo! ¡No! ¡Me muero!